¡Oye! ¡Qué rey son juntos por siempre! ¡Qué triste amigo! ¡Qué experiencia tan cruel! Le han dado a mi vida muchas aventuras Entre copa y coma en esta cantina Trato de olvidarte sin querer Porque me has dejado, hoy me siento solo Por eso es que yo tomo para olvidar a esa mujer Porque me has dejado, hoy me siento solo Por eso es que yo tomo para olvidar a esa mujer ¡Oye! ¡De nuevo otra vez! ¡Qué rey y yo! ¡Qué triste amigo! ¡Qué experiencia tan cruel! Le han dado a mi vida muchas aventuras Entre copa y coma en esta cantina Trato de olvidarte sin querer Porque me has dejado, hoy me siento solo Por eso es que yo tomo para olvidar a esa mujer Porque me has dejado, hoy me siento solo Por eso es que yo tomo para olvidar a esa mujer ¡Ay! Sin su amor, sin su amor este dolor me va a matar Sírvame otra copa más Para ver si esa mujer me puede olvidar ¡Ay! Sin su amor, sin su amor este dolor me va a matar Sírvame otra copa más Para ver si esa mujer me puede olvidar ¡Yah! ¡Qué luz! ¡Ay! Sin su amor, sin su amor! Música Ay, sin su amor, sin su amor este dolor me va a matar Sírvame otra copa más, para ver si esta mujer puede olvidar Ay, sin su amor, sin su amor este dolor me va a matar Sírvame otra copa más, para ver si esta mujer puede olvidar Música Oye, el Jason de Rítica Vente Música 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 Música